¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí en un nuevo vídeo. Yo soy Sebastián y como ya vimos en el título, en esta ocasión será un vídeo un poco corto, un poco rápido, de básicamente cómo ocupar las flores de la manzanilla. Anteriormente ya habíamos visto cómo sembrarla y cómo germinarla. Y aquí pues tenemos el ejemplo de cómo una sola planta de manzanilla nos puede dar una cantidad extraordinaria de flores. Miran cuántas flores tenemos. Y bueno, a lo que veníamos es básicamente a mostrarles qué flores debemos de cortar para por ejemplo hacernos un té o para guardar las semillas, que pues claro, estas flores son las que generan las semillas, para después poder sembrar más plantas. Como vimos, o bueno, anteriormente les había mencionado muy rápidamente que básicamente las flores que no tuvieran pétalos, que son estos, los pétalos son como que hojitas blancas que podemos ver, cuando ya nos tiran pétalos ya podríamos cortarlas para dejarlas secar un poco y obtener semillas. Por ejemplo, ven esto, ven cómo fue muy fácil el quitarle las semillas. Básicamente eso es el punto exacto en el cual nosotros ocuparemos las flores para poder sacar las semillas. Miren, esta que por ejemplo tiene todavía un poco de los pétalos atrás, es mucho más complicado el quitarle las semillas. Entonces, por supuesto, esta sería una de las plantas que, mejor dicho, una de las flores que no ocuparíamos. Pero miren, estas otras, que ya únicamente con el viento se caen y que ya con un poco de presión por parte de nuestros dedos, se retira muy fácil. Estas ya estarían listas para ponerlas en un sobre o para ponerlas a germinar. Pues podemos almacenarlas, como yo les mencioné, en un sobre, o podemos ya sembrarlas directamente para que empiecen a germinar y tener nuevas plantas. Aunque anteriormente vimos que estas flores que no tienen pétalos, pues se pueden tornar un poco duras y no caen las mismas semillas que les menciono. Estas las podemos cortar, dejarlas secar un poco para después ocuparlas para nuestros tés o para alguna actividad culinaria que quieran realizar, ¿no? Pero bueno, lo que podemos hacer para guardarlas es ocupar este tipo de sobrecitos donde tratar de que no se almacenen humedad. Y pues aquí podemos guardar ya las semillas, dejándolas secar un poco para que no se lleguen a porrir por la humedad. Y esto es uno de los beneficios más grandes que yo noté al tener este tipo de plantas. Por ejemplo, aquí tengo plantas de cilantro que están siendo polinizadas por las abejas debido a las mismas plantas, a la misma manzanilla que al tener tantas flores pues atrae a varios insectos polinizadores que han beneficiado bastante a, bueno, mi pequeña huerta que tengo aquí por el desarrollo de los frutos. Pero pues no me hagan caso a mí y vamos a ver algunas imágenes que como ya hemos visto anteriormente, una imagen pues dice más que mil palabras, ¿no? ¡Gracias! Y pues básicamente eso sería todo, como les mencioné anteriormente, un video muy rápido. Y miren, aquí podemos ya para finalizar ver cómo, si se recuerdan, lo que hice anteriormente de colocar aquí las semillas fue hace ya un par de semanas. Y miren, básicamente empiezan a germinar las primeras plantas. No sé qué voy a hacer, voy a tener que trasplantarlas. Pero rápidamente empiezan a germinar porque ya les mencioné, ya estaban listas para ponerlas a germinar directamente. Pero bueno, como les menciono, ya es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Fue muy rápido, muy espontáneo, pero espero que les haya de su utilidad. Si fue así, les encargo un like, al igual que coméntenme todas las dudas que tengan. Yo los estaré viendo la próxima semana con un video nuevo. Les dejaré mis redes sociales por aquí y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!